Esta noche termina el periodo de la comisión que estaba trabajando, ¿no es cierto? Así que por ese motivo, culmina también hoy mi mandato como presidente del Club de Leones. La presidencia del Club de Leones dura un año. Después se puede volver a tomar o no, depende cómo va estando la situación y cómo se va eligiendo también. Así que bueno, este año ya tenemos elegido presidente, por eso hoy vamos a hacer el acto protocolar. La nueva comisión va a tomar cargo y bueno, esperamos que les vaya bien, como nos fue a nosotros y que lo vamos a acompañar en todo lo que puedan ir realizando. ¿Una análisis de tu gestión, el tiempo que estuviste? ¿Un análisis de mi gestión? Sí, cómo no. No, nosotros nos habíamos propuesto trabajar con las causas globales, que llamamos, que son diabetes, visión, medio ambiente, mitigar el hambre y cáncer infantil. Y bueno, pudimos hacer todos los proyectos que estaban en los planes. También se trabajó mucho en ortopedia, en el tema de alquilar elementos ortopédicos, atender al público acá en la sede, en arreglos, bueno, atender todo lo que sea ortopedia. También se hicieron a Juárez, junto con Casa de Tía Margarita se hacía esto. También pudimos realizar todas las reuniones plenarias que eran necesarias para poder hacer las tareas. Asistimos a la convención de Mar del Plata, convención nacional y distrital. Bueno, también pudimos hacer beneficios, que gracias a esos beneficios pudimos cubrir todos los servicios que hicimos. Y los beneficios fueron los pastelitos, las polladas y la venta de milanesas. Y gracias a Dios que tuvimos un subsidio de la municipalidad para poder arreglar una parte del techo. Y ahora estamos recibiendo un nuevo subsidio para poder arreglar la parte del techo que falta. Y por otro lado, nosotros el 20 de junio a pedido de la municipalidad hicimos 500 tortas fritas para distribuir en el acto que se realizó para el 20 de junio. O sea que pudimos ir cumpliendo los objetivos, ¿no es cierto? Siempre falta algo, siempre algo te va a quedar sin hacer. Pero bueno, total, eso se va continuando en los periodos que siguen. ¿Cuáles son las campañas que siempre realiza el Club de León cada año? Las campañas fijas es diabetes, que lo hacemos el control de glucemia acá en nuestra sede. También el control de retinopatía diabética, también acá con el doctor Fernando Román. Y también la campaña de pesquisación visual. En todas las escuelas, todos los niños de primero y séptimo grado. Pero este año hicimos primero, séptimo, segundo y tercero. Y también la escuela primaria para adultos. Porque se hizo segundo y tercer grado, porque con la pandemia no se había hecho, por eso se completó. Esas son las campañas fijas, ¿no es cierto? Y después las causas es visión, diabetes, mitigar el hambre, cáncer infantil y medio ambiente. Medio ambiente. Sergio, volviendo a la gestión, en una nueva oportunidad. Sí, así es. Buenas noches a toda la comunidad. Volvemos otra vez a tomar la presidencia del club. Es algo que me enorgullece realmente, es muy bueno. Y bueno, seguir con las tareas que dejó en algunas, como terminar el techo y esas cosas. Que bueno, seguir lo que estaba haciendo Betty Croato, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ir con todo, la campaña, todo lo que siempre venimos haciendo. Y vamos a ver si podemos incorporar a algún lugar más, que es como la pesquisación de la vista, lo que es en las escuelas rurales de San Agustín y en la localidad de San Agustín misma, que nos han pedido que vayamos a hacerlas allá también. ¿Quién te acompaña en la comisión, Sergio? En la comisión me acompaña la secretaria, es Marcela Zinkini, como tesorera, Marisabel Osman. Sí, Betty, me decías que querías decir algo más. No, que también agradecer a toda la selva, ¿no es cierto? A toda la comisión, a toda la selva, porque esta es una tarea que se hace en equipo. Nosotros acá somos cara visible en este momento, pero es todo un equipo que trabaja, ¿no es cierto?, todo el año voluntariamente.